Ayer subí un videíto donde contaba cómo Lucasfilm tiene entre sus planes próximos hacer una continuación de la trilogía secuela con Ray Ridley y bueno, me quejé, qué sé yo, muchos vinieron y hicieron su descargo también. Ahora vamos a hablar de lo bueno, de los anuncios copados que hicieron también en esa celebración en Londres. Uno de ellos fue la esperada serie de Ahsoka, personaje que es originario de Clone Wars, después apareció en Rebels y finalmente hizo su salto al libaction en la temporada 2 del Mandaloriano e hizo un cameíto también en Boba Fett. Bueno, hoy me metí en el portal vidaextra.com que hace un recuento de todos los guiños y referencias que aparecen en ese tráiler que sacó Disney de más o menos un minuto y medio, dos minutos. Se los paso a leer, en principio lo quería hacer de memoria, pero como por ahí no soy tan fan del universo de Star Wars tenía miedo de que se me escape algo, entonces vamos con los limados que nunca fallan. A ver, bueno, papapá, antiguos templos Jedi. Los primeros segundos del tráiler nos muestran unas ruinas compuestas por muchos pilares y una zona central despejada. Las columnas cuentan con grabados que recuerdan a los antiguos templos Jedi y otras construcciones similares a las que hemos visto en Star Wars Rebels e incluso en Fallen Order, que es este juego que ahora salió el 2 hace poco. Bueno, acá te muestran un poco el templo del que hablan y estos son los grabados de los que mencionan acá. Es probable que Ahsoka esté investigando los antiguos templos Jedi, al igual que vemos a Ezra Pritchard y Kanan Charus hacerlo en Star Wars Rebels. Mientras esto sucede, Ahsoka dice, algo se aproxima, algo oscuro, lo siento. Seguimos. ¿Quién es Baylan? El tráiler de Ahsoka muestra a un personaje llamado Baylan, cuyas primeras palabras que escuchamos son Este es un nuevo comienzo, para algunos, guerra, para otros, poder. ¿Quién es exactamente? Podríamos estar ante un Jedi caído al servicio del gran almirante Tron. Según la wiki fandom de Star Wars, que por lo general son los que tienen la mejor información, porque los fanáticos son los más apasionados a la hora de documentar una franquicia, es famoso por su habilidad para infiltrarse y reparar sistemas informáticos. Estaríamos ante una leyenda menor cercana a los Slicers o Hackers. Y acá está la, digamos, la definición. Usados para describir a expertos en computadoras, a menudo autodidactas, que destacaban en trabajos dentro de una red informática compleja y fueron capaces de extraer información de esta red con gran habilidad. Solían construir su propio equipo. Bueno, acá tenemos al personaje. Desde el Imperio y la República, incluidos los Jedi de la Antigua República, hasta varias organizaciones criminales han solicitado los servicios de estos individuos. Quizás Bylan, Jedi caído, lidera un grupo de estos individuos. Y tendría sentido, porque el color naranja se asocia con este tipo de Jedis. Sería alguien que está corrompido, pero que no llega al nivel de un Sith que tiene un sable rojo, supongo. Estoy teorizando nada más. Si alguno de ustedes sabe, pónganlo en los comentarios. Star Wars Rebels estará muy presente en Ahsoka. Si son fan de Star Wars Rebels, entonces es poco probable que hayáis pasado por alto la aparición de tres personajes del elenco principal. La colorida mandaloriana Sabine Wren. La piloto rebelde Hera Zubilda, que va a ser la actriz que hace de The Huntress en Beards of Prey y de Ramona Flowers en Scott Pilgrim. Y el alegre androide astromecánico Chopper. Bueno, acá se los ve a los tres. Por primera vez su versión es live action. Antes de esto, en Rogue One, había aparecido la nave de Rebels, pero no mucho más. O sea, como que se da la noción de que formaban parte del universo posterior al final de la serie, pero nunca los habíamos visto en carne y hueso. Y la cosa con Star Wars Rebels no acaba acá. El tráiler también muestra un vistazo al planeta lotal y a la torre que Ezra Bridger usa como refugio. Sí, acá se puede ver. O sea que van a generar una suerte de universo compartido entre todas las series. Está bien, son todas de Filoni. Tiene todo el sentido del mundo. Esto nos garantiza por lo menos que las caracterizaciones van a ser correctas. Por último, la siguiente imagen muestra a Sabine Wren, la mandaloriana, hablando con quien parece ser Ezra Bridger, aunque no queda del todo claro porque no podemos ver sus características espada láser. Aunque es muy posible, no podemos decirlo con total seguridad. Sí, se parece bastante. Obviamente está un poco más crecido. Era un niño en Star Wars Rebels y acá, teniendo en cuenta que Rebels es anterior a episodio 4. Anterior por unos poquitos años. Después pasa la trilogía clásica, episodio 4, 5 y 6, cae el imperio y después el mandaloriano es unos 5 o 6 años después. O sea que capaz, entre la suma de todo, pasaron 10 años. Sí, estaría 10 años más grande. No es descabellado. Moth Mothma, una leyenda para la alianza rebelde. Los fans de la serie Andor, que creo que los existen, también habrán visto una cara conocida. Hablamos de Moth Mothma, una senadora y líder revolucionaria Chandril Lanna. Defendió la paz durante las guerras Klon, durante la República Galáctica. Mantuvo su escaño en el Senado Imperial durante el surgimiento del Imperio Galáctico. Se convirtió en una de las principales fundadoras de la alianza rebelde. Y finalmente fue la primera canciller de la Nueva República. Acá la tenemos joven. Hemos podido verla en Clone Wars, Andor, Star Wars Rebel, El Retorno del Jedi, La Venganza de los Sith y Rogue One. Sobra decir que es una figura muy, muy, muy importante para el universo de Star Wars. Breve, pero importante. El regreso del Gran Almirante Tron. Una vez más, los fans de Star Wars Rebels han podido ver una cara conocida. El tráiler de Ahsoka nos ha permitido ver levemente al Gran Almirante Tron. Uno de los líderes imperiales más temibles que ha conocido el universo de Star Wars. Su filosofía se basa en conocer a sus enemigos para vencerlos. Para ello, estudia sus culturas. Para hacernos una idea de su poder, se enfrentó a los mandalorianos y salió victorioso. Bueno, acá lo tenemos. Es este hombre azul, que en lo personal me recuerda un poco a Nightcrawler, pero bueno, nada que ver. Participó en las guerras Klon, donde conoció a Anakin Skywalker. Se unió al imperio y ascendió rápidamente a Gran Almirante, llegando a comandar la séptima flota. Su misión era derrotar a los rebeldes. Bader lo envió al hotel durante los últimos compasos de Star Wars Rebels. Finalmente, estuvo presente en el surgimiento de la Primera Orden. Además, tengo entendido que este personaje originalmente viene del universo expandido y es uno de los muchos elementos que Filoni logra rescatar y reintroducir en el canon Disney. Corríjame si me equivoco, pero creo que es así. Yu Chang, un antiguo maestro Jedi. Los fans de Clone Wars, con mejor memoria, recordarán a Yu Chang, un droide arquitecto Mark IV y profesor en la nave Jedi Chrysal. Su tarea durante cientos de generaciones fue enseñar a los iniciados Jedi, los Padawan, incluidos los mismísimos maestros Yoda y Mace Windu, a construir sus espadas láser tras la asamblea. Bueno, acá lo tenemos. La frase que dice Yu Chang durante el trailer es tan esperanzadora como desalentadora. Tal vez sea hora de empezar de nuevo. No sabemos cómo ha llegado el droide hasta lo que parece ser el planeta lotal, ni la relevancia que tendrá en la serie. Sea cual sea, ha sido una alegría volver a verlo. Un pequeño guiño a Rogue One. La última referencia es un guiño a la famosísima escena de Darth Vader en Rogue One y una nueva esperanza. Cuando entra en la nave rebelde, arrasando con todo el mundo con su espada y la fuerza. Sí, es esa escena donde empieza a revolver enemigos. En esta ocasión, la matanza de rebeldes la lleva a cabo Bailang. Todo apunta a que este será el clásico villano ejecutor de la serie. Y la verdad que tiene muy buena pinta. Si vieron el trailer, va muy en esa onda y promete ser una amenaza desafiante. Por ahí más en la onda de Moff Gideon del mandalariano. Y esperemos que no, arriba de Obi-Wan que fue bastante defectuosa. Bueno, estas son todas las referencias, por lo menos que la gente de Vida Extra pudo captar. La verdad que dentro del páramo que es el universo Star Wars de Danei, por lo menos Ahsoka aporta fuertes elementos de continuidad y un poquito de hype. Pero bueno, de última, la última palabra la tienen ustedes, fans decepcionados de la franquicia. ¿Qué cuentan? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Ya están hartos? ¿Piensan darme una oportunidad? Me gustaría leerlos. Y como siempre, si les gustó el video, denme like. Y si les gusta el contenido que les traigo casi a diario, suscríbanse. Hasta la próxima.